El ciudadano Efraín Salomón Minguer, ¿es correcto? Minguer Alcocer. Bienvenido a este espacio, desde luego le cedemos el micrófono y tiene usted tres minutos para exponer los motivos de su idoneidad para ocupar este cargo. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes, señores diputados, integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la Legislatura del Estado de Quintana Roo. ¿Se puede acercar el micrófono, por favor? ¿Ah, sí? Ya me escucho. Gracias. Con todo respeto, agradezco la oportunidad de presentarme en esta etapa de entrevista de esta convocatoria que advierto que para un órgano estatal de justicia administrativa se ha desarrollado con los principios de transparencia y de publicidad necesarios y quiero exponer en esta etapa los motivos por haberme inscrito en esta convocatoria. Mi nombre es Efraín Salomón Minguer Alcocer, soy licenciado en contaduría y en derecho y mi desarrollo profesional tengo cerca de veintiocho años en la administración pública, principalmente en el ámbito fiscal y administrativo. Una de las principales motivaciones que tuve para inscribirme en este proceso es que mi trayectoria profesional académica ha sido dedicada en la mayor parte de mi vida a la administración pública estatal, donde me desempeñé en la antes llamada Secretaría de Hacienda, hoy Cefiplan, iniciando mi carrera como auditor en el área de auditoría fiscal, hoy Sistema de Administración Tributaria de Quintana Roo, SATCU, donde más tarde fui nombrado recaudador de rentas de la zona sur y luego director de auditoría fiscal de la misma zona, donde en coordinación con la federación ejecutamos las facultades de comprobación de la autoridad fiscalizadora a través de los distintos actos de fiscalización, como son visitas domiciliarias y revisiones de gabinete a contribuciones federales y tributos estatales. Revisiones que incluían en ese entonces la revisión a los dictámenes fiscales que para tales efectos emitían los contadores públicos dictaminados, registrados, perdón. Actualmente me desempeño en el área de control y calidad de pago dependiente de la dirección tercos humanos de los servicios educativos de Quintana Roo, ente público que administra principalmente la actividad de más de 16 mil trabajadores de educación básica, en donde se revisa de manera puntual sus remuneraciones y todo lo que implica el resultado del pago de sus emolumentos. Ahora bien, en estos tiempos en que la sociedad civil exige a sus gobiernos transparencia y honestidad de los entes administrativos, es necesario que los que aspiramos a presidir la magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa, seamos conscientes de contar con las características de aquel que imparte justicia y tener intrínsecos en nuestra personalidad el honor, el sentido común y la equidad, con la final de garantizar la imparcialidad. Los conocimientos académicos y la experiencia son indispensables al ostentar algún cargo público que los gobiernos requieren para su buen funcionamiento. Sin embargo, estos son nada si no se complementan con la honorabilidad de quien lo desempeña. Por tal razón, los gobiernos en sus tres niveles están haciendo grandes esfuerzos para combatir la corrupción y es el tribunal quien asiste en esta lucha tal y como lo contempla el Código de Justicia Administrativa y que resuelve ese órgano autónomo que se cumpla con los principios que la norma dicta, sin que haya algún resquicio de duda. Reitero, es para mí un honor participar en este proceso por el cual se tiene a bien seleccionar a la persona idónea que ustedes van a decidir para presidir la magistratura por la cual esta honorable comisión ha emitido convocatoria. Y finalizo mi presentación con el reconocimiento a tan importante organismo autónomo que es el Tribunal de Justicia Administrativa como órgano público, con la personalidad jurídica y patrimonios propios, con la plena autonomía de emitir sus resoluciones de gestión, independencia, funcionalidad financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación o alguna pregunta? Bueno, le quiero agradecer que haya estado aquí con nosotros y desde luego acudido a esta convocatoria. Es cuento. Muchísimas gracias. Te lo dejo mucho. Con permiso. Gracias.